Esta es la zona que es lo más importante, lo más que a mí me interesa Muerto Muerto Muy buenas amigos, como pueden ver chicos, hoy es un video especial Hoy es un video muy especial, por cierto chicos, estamos jugando aquí una partidita de Phantom Forces Y lo que tenía que mencionarles chicos, importantísimo, importantísimo, además de que esto estaba súper buggeado Es que me he unido a un equipo profesional del Phantom Forces chicos Ah mentira, mentira wey Ah mentira, mentira, mentira No, 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 yo iba a decir que me unía Paradox pero no, no, no Bueno, feliz día de April Fool o feliz día de los inocentes Para la cultura americana por lo menos Porque aquí en Puerto Rico esto no, todavía no es Es el día de los santos inocentes como le llaman normalmente Pero en la cultura americana es el 1 de abril Para mí que es algo de noviembre, es en España, ¿no? O en Latinoamérica, no lo sé Estoy esperando que cargue el juego, estoy jugando con la Chris Vector Estamos en estos mapitas No sé si esto es consecuencia de 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 que hoy es Perdón Día de los inocentes, por decirlo Vamos a decirlo en español Aunque Aunque no sea el día de los inocentes en español A ver, a ver, a ver, a ver Tenemos el control del punto Me gusta este mapa un montón, por cierto Corre Corre, 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 caballito Epa No, 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 no Corre Podrán jugar todo lo que quieran desde ahí Porque desde ahí no van a ganar nunca Mierda Que buen Que bien Que buena pillada me acaba de dar este infeliz Vamos a ver si tenemos un poquito ¿Y esto? Muerto Epa, corre Está ahí, ¿no? Vamos a atacarlo con una granada Muerto, muerto Que buen tiro con la granada, loco Y la misión de hoy es 30 kills Yo creo que estamos bien Estamos haciendo un road to nivel 100 Así que Estamos jugando bastante más por la noche, chicos Pueden unirse a mi grupo de Discord Estoy avisando Estoy jugando Dos, una horita por las noches Tarde Lo siento que sea un poco tarde Pero es la única hora en la que Es la única hora en la que realmente puedo Así que A ver Pues eso es lo que estoy haciendo He estado jugando Bastante Gracias a Dios ya estamos llegando a nivel A un nivel más decente Esta arma no es la mejor para larga distancia Así que Atrevidos Vamos a gasturar el punto No queremos que ellos sigan gasturando el punto Así que Marcamos enemigos Marcamos el punto Y nos vamos Eso es todo lo que tenemos que hacer Marcar el punto Un segundito Y nos vamos ¿Cómo? Me está dando a través de la pared ¿What? Vamos a rodear un poquito la zona Ver donde es que están los enemigos Ahí estamos Me pasó el buggy ese cuando tratas de disparar Muy rápido después de recargar Y se te queda el arma como Como ojalá No sé No sé cómo es Muy extraño Ahí está Muerto Seguimos con el control de la zona Así que No hay ni ningún problema por el momento Vamos a poner esto por ahí Uff Que buena granada loco A ver A ver No No Hay alguien más intentando subir ¿O qué pasa? Bueno, bueno, bueno Eso es doble disparo Triple Muerto Lo malo de esta arma Es que te fuman las balas Que fueran Es buena esta arma El único problema de esta arma Es que te fuman las balas Menos nada Así que no Con esta arma no se puede cambiar Definitivamente Porque te quedas sin balas En segundos Yo no estaba ni ahí ¿Hola? Ah, sí No Ok, me mató otro tipo No, no, no No, si ya pensaba yo Que me había matado En serio No me contaron el kill Qué lástima De verdad Ok, ese Ese es de ellos Ese no tengo ningún problema Muerto Una asistencia No está mal No está mal Tenemos el control de la zona Que es lo más importante Lo más que a mí me interesa Muerto Muerto La quad kill Del yomoloco Espatulero Bueno, bien, bueno, bueno Bien jugado Esa sí que nos quedó Muy bien Esa sí que nos quedó Muy, pero que muy bien Este mapa Me gusta un montón No sé si esto es un No sé si esto es como Un tipo de Mapa Que antes tenían O algo para el estilo Buena, buena, buena Y defendemos el punto Bueno, nos lo quitaron Pero Cumplimos con nuestra misión Y castoramos otra vez Sí señor No sé si logra subir De Los puntos de experiencia Que me faltan Para llegar a nivel 80 Si lo logramos Pues sería un plus Y como quiero lograrlo Me voy a quedar en el punto Yo creo Creo que voy a intentar Quedarme en punto Porque me dan Más puntos Me dan muchísimo más puntos Si me quedo aquí Así que vamos a aguantar Aquí todo lo que podamos Vamos a aguantar aquí Porque necesito 13.000 puntos de experiencia Y si me logro hacer Uno o dos kills Aquí defendiendo el punto Ahí está uno Bien, bien, bien Está por ahí El tipo Lo vi A ver si lo matan Y me dan la asistencia Seguimos ahorrando Seguimos sacando puntos No importa cuánto nos tardemos No importa cuánto nos tardemos O si se Nos siguen dando puntos Mientras nos siguen dando puntos Nos quedamos aquí Esto nos va a poner a la cabeza Rápidamente Podría ser mucho más kill Claro que sí Pero como quiero Quiero ver si puedo pillar Unos cuantos Tenemos el control Casi completo De la zona Así que Una granada Cargadita Así Qué buena granada Sí señor 27.5 Vamos allá Vamos a aprovechar un poquito Vamos a movernos Esto parece enemigo Movimiento No Todo tranquilo Por el momento Sí Bueno Como ya tenemos una ventaja Monumental Como ya tenemos una ventaja Monumental Asistencia Con Juraría que había un enemigo Por acá No sé dónde se metió Ya tenemos una ventaja Monumental Así que ahora vamos a capturar A llevarnos un par de kills más Para cuadrar todo Con un 35 5 Un 35 Vendría muy bien Este es el 29 Disculpen el teléfono Ya saben cómo es La vida del youtuber No mentira No mentira Y bueno chicos Desde esta semana Se supone que ya empecemos Con los videos diarios Otra vez Ya volvemos A la calma Ya no debería haber Ningún problema Con el internet Volvemos con los directos Miércoles a viernes Y todas esas cosas chicos Así que Yo creo que los enemigos Se fueron de la partida Si te soy sincero Porque no he visto No he visto a nadie enemigo Hace un rato Ok ¿Qué es lo que me pasa Con este brinco? No me brinca O sea Presiona la tecla Y no brinca Me jastro No sé si está buggeado Puede ser No sé No sé qué está pasando ¿Dónde están los enemigos? Es que no he visto Un enemigo en Este es el spawn De ellos Así que Es entendible Si no encuentro a nadie Aquí arriba hay alguien Así Un pueblo este Buena buena Uno que estaba Abrazando la pared Uff No te mate Porque No te mate Porque tiene suerte No te mate Porque Dios es grande Porque si no Estuviese Espachorrado Pachorrado Se me olvida Que Muerto Como una SKS Por la espalda Me dio un headshot Venga No podemos morir Más ninguna vez No podemos morir Más de una vez Ya morimos Lo que íbamos a morir Ahora nos queda Epa Corre Esta es para la secundaria A ver ¿Dónde están los Los mains que nos faltan? Tenemos el control de la zona Que es lo importante Esta aquí detrás De la piedra ¿Asistencia? ¿En serio? ¿Me robaron ese kill? ¿Ese kill me lo robaron? Muerto Ese 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 me lo robé yo Ese me lo robé yo Con mucha clase Si señor Bueno Yo creo que este es el final Para la hombre araña Por lo que veo Tenemos el control De la zona Tenemos el control Del spawn enemigo Tenemos doble arma A ver si A ver si podemos matar a este ¿Asistencia 45? ¿En serio? Puede haber sido mucho mejor No sé si se tire Pero tengo que tener cuidado Por cierto Este mapa No sé si Yo no sé si este mapa Es un mapa De los primeros Que sacaron en el juego O algo Pero si alguno sabe La información de este mapa O si son mapas nuevos Yo me imagino que serán Que los metieron por hoy ¿No? El día de hoy No me parece que Es un mapa Que ellos metieron en el juego No hace mucho sentido Pero me gusta un montón Es tan sencillo Tan simple Le debe ir super bien A todos los que tienen Poco internet Mierda mano Que falso No quería morir más nada De morir 33-7 No está nada mal 6.000 puntitos de experiencia Pero bueno chicos Espero les haya gustado La partida Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Compartir Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós